En la clínica San Sebastián se amplió el número de camas de cuidados intensivos para pacientes COVID-19. El alcalde de Montería, Carlos Ordogoyte, resaltó que el esfuerzo que cada día hacen las clínicas privadas por aumentar la capacidad instalada para brindar atención a quienes lo requieran, hace más viable la atención. Sin embargo, llamó a la responsabilidad social. Estamos en una clínica de la ciudad, en la clínica San Sebastián, donde se están habilitando 16 camas de UCI adicionales a las que ya contábamos. Es un trabajo que se ha hecho con el sector privado, que le agradecemos. Las clínicas privadas de la ciudad han hecho un gran ejercicio de ampliación de camas de UCI, también hospitalarias. Y con nuestro secretario, con el gerente COVID, el doctor Carguelén, hicimos este trabajo de articulación. Y hoy esta clínica San Sebastián tiene ya 32 camas de UCI, que son muy importantes para mantener la criticidad de la ciudad en unos niveles un poco más bajos. El mandatario indicó que desde hace dos meses se tenía una meseta, pero la ocupación de camas UCI varía entre el 85 y el 90%. Preocupa también la alta positividad que pasó del 20 al 33 y hasta el 35%. Y ese es un eslabón que se debe cuidar porque es lo que refleja el número de personas en los centros asistenciales.